Este se calienta de verdad, mira, lo vuelve loco, le dice, dobla la derecha, seguí derecho, acá está, mira, tonto y retonto en el taxi, miren el taxista. Vamos a esperar el taxi, el taxi, ahí viene. ¿Qué tal, señor? ¿Le podríamos dejar esto acá adentro, si tan amable? Yo viajo adelante y mi compañero atrás, mi hermano. Buenos días. Buenos días, ¿eh? ¿Cómo va, pibe? Vamos a la casa de María Cataña. ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Ven la dirección, por favor. ¿Cómo? La dirección. La dirección. Bueno, siga derecho. Bueno, pero... Derecho. Está bien. ¿De dónde vamos? Vamos a la casa de María Cataña. Bueno, vos me tenés que indicar a la casa de María Cataña, porque mirá el colectivo pelotudo, que te casi me han arros pelado. Porro de miedo. Derecho, derecho, siga. Derecho. Ah, no, doble. No, escúcheme, pero yo que estoy jugando acá arriba, que me... ¡Doble! Pero tiene que doble... No me dola, jefe, escúcheme, tengo los coches mal parados, ¿qué quiere que haga? Ahora le voy a doblar, porque acá... ¡Derecho, derecho! No, le voy a doblar, pero usted qué dice, ¿quiere? A ver si se deja de romper las pelotas. Pero, ¿a dónde vamos? Y no sé, usted no me dijo que va a la casa de la María Cataña, María Poronga, aquello que mierda dijo, se ve. ¿Dónde vamos? ¿Lleguimos de derecho o doblamos? Ya me puso yo. ¡Derecho! Pero para mí son los marugues que nos sirven. ¡Ah, tía! Perdoneme, sí. Y vos canchaste la boca, trazo, boludo. ¡Derecho! Los mogolles, que otros salieron de la Martín. ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Derecho, derecho, derecha! ¡Derecho! ¡Oh! ¡Eh, cuidado, perdón, señor! ¡Oh! ¡Eres cojero, cudo, que vos no han ruido, adiós! ¿No puede salir marcha atrás? Porque no podemos... ¿Marcha atrás? ¿Y cuánto quiere que yo le haga marcha atrás? Dios y la dirte a María, pero me está poniendo el ojo. Exactamente, ¿ves? ¡Ah, ahí estamos! ¿A dónde quiere que pare? No, siga, diga, diga, diga que seguí derecho. ¡Uy, Dios y la ve! ¿Y dónde vamos? ¿Eh? ¿Y dónde vamos? A la casa de María Cataña. ¡De la puta madre que la parió, la María Cataña! Hace media hora que estamos en la industria... ¡Y dónde vamos! No me golpé el asiento, ¿escuchó? ¿Ves? Bueno... ¿Qué tal, pelotudo? ¡Ah, qué quiere ir a... Derecho, derecho! ¿Y qué quiere ser yo por todo, viejo? ¡Ah! ¿Tienes que tiene la bola por el suelo, ¿ves? No lo vi. ¡No, viejo! Usted también tiene... ¿Quién carajo me mandó a parar de estos domos gólicos, la cosa? ¡Qué carajo que tenemos, fiera! Porque acá estuvimos hace un ratito, lo tomamos a usted en la esquina, señor. Sí, me tomó acá en la esquina y me está rompiendo la bola y me está haciendo la vuelta y vuelta. ¿Usted qué se cree? Dígeme... Yo estoy perdiendo plata, viejo. Sí. ¿Escuchó? Sí. Bueno, a ver si me paga. Ok, dígeme... Y si no, lo voy a cogotear. Ok, perfecto. ¿Escuchó? Sí, señor. Bueno, sí, pero pelotudo no, ¿eh? Exactamente. Bueno... Sí, abájese, póngeme y deje ser los perros. ¿Cómo? ¿Cómo? Puede que tengo un colectivo parado atrás, hijo de puta. ¡Dobre! 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 ¡Dobre, plazo, pelotudo! Son siete pesos y tres son diez pesos. ¿Diez pesos? Sí, señor. Poco caro. Porque, ¿sabes cómo le voy a pagar yo diez pesos si yo lo tomé acá? Ya que qué carajo me importa. Si usted... ...o está mal de la cabeza, no es cuestión mía. La cuestión mía es llevarlo donde usted quiere. Y así vamos. Y si no, tendría que haber venido con una persona que no sea tarado como usted. Y como el boludo este que me está golpeando la siena. ¡Ah, señor! Ante todo, muchas gracias. ¿Pero no sabéis dónde queda la casa de María Cataña? En la concha de tu madre. ¡Ah, señor! ¡Ah, espere, espere, espere! ¡Páralo, señor! Vamos a pararlo. Vamos a avisarle al señor que esto era una broma para video match. Le hicimos una broma para video match. Mandale un beso a Marcelo. A Marcelo y a todas las chicas de Marcelo. No te calentas nunca vos, ¿eh? No, que me voy a calentar. ¿Qué tipo calma? Vamos a la casa de María Cataña ahora. Bueno, vamos, padre. Bueno, gracias por tu sentido del humor, ¿eh? Sí. ¿Qué querés vos? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Muy bueno, muy bueno, bueno. ¿Cómo anda Gaby? Mirá, muy bien, el nuevo actor. Ya mandaron sus videos, los nuevos actores para el año que viene. Ya tomamos el primero. Ahí lo tenemos que dicho.